Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en esta noche de martes, ¿verdad? ¿Hoy es martes? ¿Miercoles? No, martes, martes, martes. Martes 2 de noviembre. Ya estoy en la casa de todos ustedes. Me da mucho gusto estar cerca de ustedes. Poder verlos, escucharlos, sentirlos, agradecerles. No tengo palabras para darle las gracias de lo generosos que son. En serio, cuando yo hace cuatro años y medio que empecé de primera mano en Imagen Televisión, yo les decía, y ahora me hacen burla, yo decía, a ver, yo hago televisión, no redes sociales. Yo le dedico mucho más tiempo a las redes sociales que a la televisión. Mucho más tiempo. Ha sido un vicio maravilloso el estar con ustedes, esta retroalimentación diaria, estos comentarios maravillosos de ustedes, estas correcciones instantáneas que me hacen. No, no tengo cómo, cómo agradecerlos. Por ejemplo, Inés García Huesca. Ay, 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 ya la perdí, Inés García. Ya te perdí, Inés García Huesca. Saludos desde Veracruz. Gustavo Adolfo. Saludos a tu familia. Cuídate mucho. Dios te bendiga siempre. Igual a ti, querida amiga. Qué generosa. Chispita Gutiérrez Reyes. Chispita, es todo el amor. Chispita, ¿se acuerdan? Buenas noches, Gustavo Adolfo desde Chihuahua. Mamás de... Se me está caído, se me está caído el celular. Uf, 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 uf. Permítame, permítame, para que no se caiga esta cosa. Creo que caí, ¿eh? Me parece que... Ah, ahí estamos. Poco chueca, ¿verdad? Vamos a ver si estoy. ¿Quién ve las fotos que están atrás de mí? Díganme ustedes, si las quieren ver, se las enseño. Si no las quieren ver, no se las enseño. Como ustedes me digan, ¿eh? Negrita Gonzán. Buenas noches desde Chiapas. Un beso hasta mi maravilloso Chiapas. Qué manera de ser un estado verde maravilloso. Y es un estado que duele. Porque duele la pobreza que hay de tanto mexicano allá. Así que un respetuoso abrazo. Tony Herrera nos manda saludos. Ana Mercado. Telesa Quintero. Hola, hola Telesa Quintero. ¿Cómo estás? Saludos y bendiciones desde Reynosa, Tamaulipas. Desde Yola Valdez. Félix, pasen la voz porque está cañón lo que traigo. Tanto de... El joven Ocaña. El papá está que se lo lleva a la... Y creo que tiene toda la razón del mundo. Como lo que Matías Maklowski, el hijo de Alex Maklowski, de la serie de Luis Miguel. Le dice a Luis Miguel. Y agárrate, Luis Miguel. Porque ojalá cuando vayas a Argentina. Traigas guaruras. Porque este cuate no te la vas a acabar con él. Y está bien en serio, ¿eh? Gali Guiliam. Buenas noches. Saludos desde Tlaxiaco, América Alejandra. Gloria Martínez. Saludos, Gustavo de Apatzingán, Michoacán. Bendiciones. Claudia Reyes. Saludos. Hola, Claudia. ¿Cómo están? Buenas noches. A todos. A la gente que nos ha hecho favor de regalarle su corazón, su like, su... ¿Cómo se llama? Pues todo lo que nos regala, ¿no? La buena onda. Saludos desde Chicotenca, Tamaulipas. Dice Karina Lisset. Buenas noches. Siempre veo saludos desde Veracruz. Dani Méndez. Hola, Gustavo Adolfo. Desde Querétaro. Un beso a Querétaro. En tal materia, les voy a contar primero de el señor Luis Miguel. Resulta ser que en la serie de biográfica de Luis Miguel, yo llevo tres capítulos, dime qué te ha parecido, te ha gustado. La segunda, la verdad, las cosas ni siquiera terminé de verla. De una flojera, pero una flojera de aquellas, porque el señor Luis Miguel, pues está, se levanta casi, casi como si fuera San Juditas Tadeo, que el 28 de octubre le hubiera llevado un regalito allá a San Juditas Tadeo, así se pone Luis Miguel en la primera y segunda. Ustedes recuerdan, busconas, golfas, prostitutas, malas mujeres, ponecuernos, engañadoras, los amigos chismosos, convenencieros, tranzas, el papá un asco, los managers rateros, los asistentes drogadictos, las mujeres prostitutas, y él a punto de levitar. Yo dije, este güey va a pasar el mar levitando, caminando sobre el agua, ¿no? Lo pensé, lo pensé, pero la realidad es que ya vino la tercera temporada, tercera temporada en la cual no aparece Araceli Arámbula, y no porque Luis Miguel no haya querido, sino porque sea, puta, soy la hermana en gracia, llago rompope, entonces tomé la decisión de no hablar de Araceli, no, les voy a contar. Resulta, Caraceli Arámbula, al ver cómo trataba a todas las mujeres, dijo, si este cuate ni siquiera mantiene a mis hijos de buena onda, tiene que ser a patadas en los juzgados, lo que voy a hacer es ponerle una orden a través de un abogado para que de mí no hable nada. Y sabes qué? Le resultó. Entonces puso a Guillermo Poz, que es su abogado, y Guillermo Poz puso los puntos sobre las cíes, y el señor Luis Miguel no puede ni siquiera mencionar a Araceli Arámbula. Me dicen que en el quinto capítulo dice Luis Miguel, de Araceli nada. Pues qué va a decir como de Alejandro Fernández, ni lo menciona, pero Alejandro Fernández le puso una demanda, una denuncia. No sé si civil o penal, no soy abogado, a través de la cual Luis Miguel tuvo que pagarle regresar a los seis millones de dólares que le había adelantado. Entonces, fíjense nada más a que vamos a hacer una gira a Luis Miguel. Sí, Alejandro, vamos a hacerla. Oye, pero en esto que me adelantes un poco para, no sé, comprarme calzones o para adelantar. No, no sé para qué. Entonces, Alejandro, sí, ahora le va seis millones de dólares, 120 millones de pesos de cash, cash, así, constante y sonante en la mano de Luis Miguel. ¿Y qué creen? Que no la hizo. Entonces, Luis Miguel. Entonces, ¿qué, Nicky? ¿Cuándo ensayamos para...? Ni le contestaba el teléfono. Oye, Luis Miguel. Ni le contestaba el teléfono. ¿Qué te parece si, o sea, tú una canción y otra canción, luego hacemos un dueto, entonces tu orquesta, mi mariachi, y este... ¿Y qué te parece este tour por todo Estados Unidos, centro, Sudamérica, continental? El asunto, llegamos a Madrid. Llegamos a no sé dónde. Ni el teléfono le contestaba. Luis Miguel. Luis Miguel. Ni el teléfono le contestaba. Hasta que a través de Carlos de la Torre, que era el anterior manager de Luis Miguel, decide demandar penalmente o demandar a Luis Miguel. Entonces ya se vio Luis Miguel la necesidad de pagarle ya con las series al potrillo Alejandro Fernández. Después, otra, otra de las cosas. Hay un cuate que se llamaba Alex, que se llamaba Alex McCloskey. Argentino. Yo lo conocí. Él era el manager de Luis Miguel, después de Hugo López. Desde la temporada uno lo está dejando del asco. Como poco serio, como gandalla, como abusivo, como ratero, como todo. Como las peores cosas que se puedan imaginar ustedes, así lo está dejando. Y el hijo ya se murió hace 12 años, Alex McCloskey. Igual que Hugo López. Pero Alex McCloskey tiene hijos. Tiene un hijo mayor que se llama Matías McCloskey. Ya lo tuve yo en el programa. Tipo alto, acá tronadón, güero, acá medio pelón argentino. Yo y nos enlazamos con él para preguntarle por qué resulta que en el capítulo 3 de la serie de Luis Miguel aparece que un disco no lo podían sacar. Y eso fue cierto, porque había una demanda en contra de Kiko Cibrián. Entonces, y que Luis Miguel lo resolvió hablando de Matías McCloskey, que era el que representaba al cuate este. Y le dice, pues mira, te voy a dar 500 mil dólares en mi departamento de la Ciudad de México. Que es el departamento de Monte Elbrus y Periférico. Ese reportaje del departamento lo hice yo. Fui el único que ha entrado últimamente a ese departamento que fue de Luis Miguel, que después fue de McCloskey. Y creo que después fue de Alfredo Palacios, del, ¿cómo se llama? Del estilista. Y después de otra persona, que esta persona es quien me da a mí la posibilidad de entrar. Entonces he hablado con Matías McCloskey. Entonces, a lo mejor no fui muy ligero yo a la hora de preguntarlo. Oye, Matías, ¿qué opinas de que dice que a través de un fraude le fregaban el departamento de las Lomas a Luis Miguel? No, bueno. Se puso Matías McCloskey. Y además, con toda injusta razón. Mi viejo no está aquí para defenderse. Pero aquí estoy yo. Y si Luis Miguel quiere como hombre, porque es una... Y es un asco, y es un poco hombre, y es no sé qué. Que yo hable de los problemas de salud de Luis Miguel. Digo, problemas de drogas. Digo, problemas de lo que tú quieras, Gustavo. Digo, problemas de salud, de drogas, de lo que tú quieras. Yo lo hablo. Va. Tope donde tope. Y le voy a hacer una cosa a Luis Miguel. Que deje sus guaruritas a un lado, porque le voy a romper. La madre. Ah, sí. Le voy a romper la madre. Yo. Matías McCloskey. Entonces, el tiro está cantado, Luis Miguel. Donde te vea Matías McCloskey. Ojalá traigas a esos negros que te cuidan. Porque si no, papi. Chiquita, no te la vas a acabar. Ahora sí, es un pleito frontal de hombre a hombre. Y según me dijo McCloskey. Este, oye, mi amor, ¿no me vas a regalar un refresquito? Gracias, es que. Y una hora pidiendo un refresquito. No me dan un refresquito. Bueno. ¿Quieres venir a saludar, vale? No. Mi hija no quiere venir a saludar. Bueno. Entonces, están en pijamita. Entonces, no se la va a acabar Luis Miguel. Dice, o me ofrece una disculpa pública. Dice, mentí de Alex McCloskey. O voy y le rompo la madre a Luis Miguel. Luis Miguel. Yo que tú le ofrecí una disculpa. Y dije, es que esto, pues. Lo inventé al que lo escribió. Cualquier cosa. Porque este cuate sí está muy caliente contigo. Y chiquita no te la vas a acabar. Tope donde tope, eh. Es en serio. A ver, tengo. Comentarios del más importante. Que son ustedes. Y aquí como le hago para ver los comentarios, eh. Ah, pero, pero. Ahí están los links. No, pero es que quiero que se hagan aquí los comentarios. En tu teléfono. Pero mientras aparecen en el teléfono. En el otro teléfono. Aquí tengo. María Guadalupe Burjón. Hola. ¿Cómo están? Ah, ya los tengo acá, mira. Natali Torres. Te sigo desde hace poco. Y me encantas. Qué linda eres. Gracias, Natali. Qué generosa eres. Esta no. Se ve mejor con lentes, eh. Luis González. Saludos desde Pachuca. Hidalgo. Regia Picasso. Buenas tardes. Gus, regálame un saludo. Gracias. Regia Picasso. Te mando un beso. Un saludo. Gustavo, ten cuidado. Saludos. Eh. El. Desde el Estado de México. Saludos desde Miami. Dice Dalis Morejón. Saludos desde Las Vegas. Dice. Dice Mar Estrada. Yuri Espinosa. Saludos desde Tijuana. Arlín Mendoza. Saludos desde El Paso, Texas. Gloria Martínez. Saludos desde Apatzingán, Bicho, Acán. Qué buena onda. Gracias por hacerse presentes. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Guana Martínez. Saludos desde Puerto Rico. Un beso grande a la isla de Encanto a mi Puerto Rico con sus coqui. ¿Ustedes conocen lo que es el coqui? Son unas ranitas. Como de ese tamaño. Que no se ven. Pero. En las noches son. Coqui. 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 Y es únicamente de Puerto Rico. Son de allá de Puerto Rico. Entonces. Este. Amo Puerto Rico. Amo la gente de Puerto Rico. Este. Amo la comida puertorriqueña. Amo como hablan. Saludos a tu familia. Cuídate mucho. Dios te bendiga siempre. Me dice Inés García Huesca. Gracias Inés García Huesca. Qué generosa y gentil eres. Karen Azucena Cruz. Saludos desde Monclova. Coahuila. Ya somos 10 mil. 537. Ya somos 11 mil. Pa. Por favor. Este. Pongan. Este. Compartir. ¿No? Para que lleguemos a más gente. Por favor. Mucho se los voy a agradecer. Y todos sus likes. Elisabeth. 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 Si fueron capaces de inventar que una niña se murió por culpa de su colchón. Son capaces de todo. Es verdad. Es verdad. Aquí. Eso fue en Whisky Lucan. Y. No tuvieron madre. No tuvieron madre lo que pasó ahí. Lorena González. Hola Gustavo Adolfo. Saludos desde Guatemala. Estamos hablando de esta chiquita que era Polet. Era. Una niña. Que desapareció. Entonces la empezaron a buscar. No estaba. Llegó la policía. No estaba aquí en su cuarto. No. ¿Dónde está? No sé qué. Entraba la policía. Hacía pipi en el baño. Fumaba. No sé qué. Se acostaban en la cama. Los cuatro días. Milagrosamente. Aparece al pie de la cama. La niña ahí. Y todo el mundo se le tuvo que tragar la versión esa. No puede ser. Porque ahorita vamos con lo de Octavio Caña. Pero antes quiero platicarles de Cristian Nodal. Que trae un broncón. Pero de aquellos. Lisbeth Gil. Saludame Gustavo Adolfo. Oigan. Comenten eso. Ya somos 11,026. Qué buena onda. Déjame te cuento de. Ahí llegó mi Coca-Cola. De. El yelito me encanta. Bueno. De Cristian Nodal. Que la. La Amprofon. La Asociación Mexicana. De. Fonogramas. Sacó. Que hay una demanda de parte de la. Discretion Universal. Y. No va a poder grabar. Le van a bajar los videos de las plataformas digitales. De YouTube. De Spotify. De Amazon. De todos lados. De todos lados. Le van a bajar a Cristian Nodal. Y aparte ya. Le mandó una recomendación a la MS. Y también le mandó una recomendación a. A Belinda. De que no trabajen con él. Y no le van a dejar presentarse. Ni en Colombia. Ni en México. Ni en Estados Unidos. Y. Yo sé que Cristian Nodal. Ahorita es el. Cantante de moda. Estamos de acuerdo. Por supuesto. Me encanta. Me encanta. Cristian Nodal. Es un. Chingón. Es un fregonazo. Perdón. Con ese muchacho Cristian Nodal. Pero. Algo hizo mal. Entonces va a tener que negociar. Ya. Con la disquera. Que no te pase Cristian. Lo que le pasó a Lope D'Alecio. Que por soberbia. Por lo que tú quieras. Se aventó nada más. Treinta años. O cuarenta años. Sin grabar. Por eso. Te estás pasando. De hace treinta años. No has sacado estos nada. Hasta que ahora. A través de Bobo Producciones. Llegaron a una. A un arreglo. La familia Azcárraga. Con Jaira Azcárraga. Disco Sorfeón. Entonces ya. Creo que ya grabó. O va a grabar. Auditorio. Auditorio Nacional. Cristian Nodal. Escúchame. Por favor. Yo sé que tu papá. Don Jaime. Maneja tu carrera. Doña Cristi. Tu mamá. Maneja tu carrera. No. Las reglas. No. Dejes. Cristian. Que esto crezca. Porque no les vas a ganar. A la izquierda. Te lo firmo. Que no les vas a ganar. A la izquierda. Y no se valdría. Que quedara varada. Una carrera tan importante. Tan exitosa. De un muchacho. Tan sensible. Tan chipocludo. Como tú. Porque mira. Las cadenas. Los relojes. Los carros. Los Ferrari. Los aviones. Se acaban. Es una bronca mucho más cañona. Que la que tenía Julián Álvarez. Julián nomás no podía entrar a Estados Unidos. Y no podía grabar. A ti. No te van a dejar presentarte. En ningún lugar. No vas a tener disquera. Te van a bajar tus canciones. De todas las plataformas. Y de aparte van a mutar. A quien trabaje contigo. No sé cuál ha sido la bronca. Pero resuélvela. Lo antes posible. Por tu bien. Mi querido. Cristian Nodal. Y ahorita vamos. Con lo de Octavio Caña. La policía de aquí. Y también las demandas. Nicolás Gallegos. Saludos desde Las Vegas. Nevada. Qué buena onda. Desde Dallas, Texas. Dice Mariana Juárez. Tete Lechuga. Saludos desde Pachuca. La bella Aerosa. Me gusta Pachuca. Verónica Martínez. Saludos desde Matamoros. Tamaulipas. De aquella canción de Rigo. Mi Matamoros. Qué lindo. Nunca te podré olvidar. Patrizia Romero. Saludos de Cotitlán. Escalia. Este excedente de Benito. No ha quedado muy claro. La porqué de la policía. Que tenemos aquí. Desde hace años. Y la mafia que hay. A nivel municipal. Da pánico pasar por Cotitlán. Javier Cortés. Ayer. Buenas noches. Mi Gus. Qué bueno que no tengas. Pelos en la lengua. No tengo. Saludos de Javier Cortés. Desde El Salto. Jalisco. Es verdad que en esta dinero. ¿De quién estamos hablando? Todos necesitamos dinero. Pero si es Luis Miguel. Yo creo que también. Carlos Jiménez. Buenas noches. Gustavo. Dios te bendiga. Saludos. Desde Sebastián. Shara. ¿Dónde está eso? Cuéntenme. ¿Dónde está? Cuenten pues. ¿Quién le va a pegar? ¿A quién? Quiero ver. No sean puro decir. Matías Maclosky. El hijo de Alex Maclosky. Quien fue manager de Luis Miguel. A Luis Miguel. Ya se la cantó derecho. Ya el aire. De primera mano en mi programa. Que donde te encuentre. Te abarato. Chaparrito. Te abarato. André. Buenas noches. Desde Cancún. Quintana. Romana. Ya regresamos. Todo el mundo a trabajar. Lopita Vida Real. Deja de estar hablando de cosas. Sin importancia. Del tal Luis. Y háblanos de lo que sí nos interesa. Porfa. El caso de Benito. Voy a eso. Voy a eso. Yo era fan de Luis Miguel. Cuando era adolescente. Pero no me ha interesado. Ver su serie. Para dar la tercera parte. Arruina. Jocelyn Cuervo. Hernán. Saludos. Saludos desde Zumpahuapa. En Estado de México. Un abrazo al Estado de México. Saludos desde Reynosa. Tamaulipas. Justicia para Octavio Caña. Lo dice a Madrigal. Les cuento. He estado. En comunicación con el papá de Octavio Caña. El señor Octavio Pérez. Y me encuentro en posibilidades. Escuchen esto por favor. De decirles lo siguiente. Según el papá. Uno. Benito no se suicidó. No se mató él. La pistola no la traía en la mano. La pistola está en la cajuela. Llegó la policía. Y la sacó la pistola y se la puso a él. A Benito. Según el papá. Lo bajaron del carro y lo golpearon. Lo volvieron a subir al carro. Y lo mataron con una bala de otro calibre. Y lo mataron con una bala de otro calibre. Como padre. Cualquier padre. Cualquier padre. Del mundo. Estaríamos así o más. O más de dolidos. Y también estoy en condiciones de decirles. Que la policía mintió. Que no tenía dos días bebiendo. Eso se los digo yo. Y mañana se los voy a corroborar al aire en la televisión. Y en este programa. Y también estoy en condiciones de decirles. Que el papá de Benito. O sea. Octavio Pérez. Que la policía golpeó y torturó. A las dos personas. A las dos personas que eran con Benito. Primero. Para que dijeran que Benito se había dado un tiro el mismo. No. Primero para que ellos se culparan. De lo de Benito. Dijeron. Tú lo mataste. Y ellos no quisieron. Y después los torturaron. Toques eléctricos y demás. Para que dijeran ellos. Que Benito sacó la pistola. Y se dio un tiro el mismo. La realidad es otra. Es un asunto bien complicado. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ya intervinó. Y los medios de comunicación. Estamos pugnando. Porque esto se sepa. Se sepa la verdad. Vamos a estar muy pendientes. Vamos a estar ojo a visor. Vamos a estar revisando. Que se llegue. Una investigación conforme a derecho. Porque ahora resulta. Que aquí la Fiscalía del Estado de México. En unos cuantos minutos. En un momentito. Supieron. Supieron. Que llevaban dos días tomando. Que tenían marihuana. Que. Habían sacado un arma. Que. Hoy. En de primera mano pasamos. Imágenes de la persecución. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay un policía. Sentado. Con el cuerpo afuera. De la camioneta. Disparándoles. Entonces. Es que aquí no hubo disparos. No. Cabrón. Otra. Y después. Ah bueno. Si hubo uno. Pero al aire. Las balas. Están en la camioneta. Dice el papá. No lo sabe. Que le abrieron la puerta. Y le dispararon. Le abrieron la puerta de atrás. Esa es la. La realidad. Eso es lo que estamos. Desafortunadamente. Viviendo. A lo que desafortunadamente. Se están enfrentando. La familia. Pérez Ocaña. Que ya tienen un chabuzón. O muerto. No queremos que sean más. No. Le pedimos a Dios. Que no haya más muertos. Maricela Arroyo. Gustavo. Ahora es el mejor. Gracias. Soy un reportero. Que trato de trabajar. Y de respetar. Conchis Mora. Saludos. De Aguascalientes. Mariana. Saludos. De Zumpango. Familia Barrera. Dios te bendiga. Gracias. Tengo que elegir. Porque gracias a Dios. Son muchos. Los comentarios. Son los 18 mil. Personas conectadas. En este momento. Raquel Rojas. Los policías mataron a Octavio. La policía. Ratera y asesina. Saludos. Desde Reno, Nevada. En Cuatitlán. Deberían estar muy avergonzados. De la policía que tienen. Natanael Ramos. Pero no está. Viendo Luis Miguel. Jijiji. ¿Tú crees que se preocupa por tus dichos? Pues no sé. Pues yo que él me preocupa. Que le van a romper la madre. Yo se me preocuparía. José Sosa. José Sosa. Algo está mal. Siento fue por Benito. Pero siento que algo hay con el papá de Benito. Porque se me hace que esa familia ande en malos pasos. Marti G. Justicia para Octavio Caña. Todo México estamos tristes. Y de luto. Mick Suk Wong. Les voy a contar algo. Hay una persona. Que lo ve. Entonces ve. Que el carro chocado. Que está Benito. Que está abajo. Que lo están golpeando. Venía por esa carretera. Pero en sentido contrario. Lo ve. Se da la vuelta. No sé si en el retén. En la vuelta. En la caseta o dónde. En lo que llega. Ya no estaba. Benito. O sea Octavio. No estaban las otras dos personas. No estaban todas las patrullas. No estaban los 30 policías. Ya estaba la camioneta nada más. O sea. ¿Cómo dejan una camioneta. Donde supuestamente. Hubo un asesinato. Así. Después. En teoría. No se debe de abrir el lugar. Donde se cometió. Hubo un asunto. De esta naturaleza. De sangre. Y eso. Pues los policías. Entraban de un lado. De otro. Por delante. Por atrás. O sea. Un desmadre. Y después de eso. Hay imágenes. Que hoy presentamos. De primera mano. Que desde arriba. Como desde un cerro. Están grabando. Y están los policías. Ahí recogiendo. Las pruebas. ¿Qué recogen? Se hubieran llevado. Un aspirador. Una vez. ¿Sí? Se hubieran llevado. Una. Lavalfombras. ¿No? Para que no hubiera. No se vale. Las cosas no están correctas. No están claras. A lo mejor. Es como lo dice la policía. Yo no soy quien. Pero yo lo veo tan podrido. De esto. En serio. Tan podrido. Vamos con los. Últimos comentarios. De la gente. Sergio Silva Marquez. Eres el mejor. Digan lo que digan. Saludos desde Jiotepic. Fíjate que me llama mucho la atención. Eso que me dicen. Digan lo que digan. Pues es que yo no sé. Que que digan. No presten atención a. Bueno. Ustedes. Habemos mucha gente. Que nos dedicamos. A hacer redes sociales. Pero no todos somos iguales. Mucha gente se dedica a mentir. A denostar. A ofender. Y esos. Tarda que temprano. Se los van a encontrar algún día. Por ejemplo. Hay uno que se hace muy machito. Ya se lo encontró. Juan Rivera. Lo cacheteó. Y lo metió de cabeza. Un bote de basura. Figúrense. Luego hay otro. Otras personas. Que son los. Bueno ya. Adelita Rodríguez Corda. Saludos desde Tabasco. Me encanta verte. Oigan. Muchas gracias a. A todo mundo. Aprovecho para. Mandarles un beso. Para mandarles un abrazo. Para darles. Las gracias. No saben. Cómo. Agradezco. Su generosidad. Cómo. Agradezco. Su tiempo. Cómo. Agradezco. Sus comentarios. Cómo. Agradezco. Sus likes. Cómo. Agradezco. Sus corazones. También. Sus estrellas. En Facebook. Sus super chats. En YouTube. Vivimos de esto. Lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos con todo el respeto. El cariño. Y el agradecimiento. A ustedes. Muy buenas noches. Descansen. Que Dios me los bendiga. Y el día de mañana. Miércoles. Nos encontramos. Estamos a las nueve de la mañana. En Sale el Sol. A las nueve cuarenta y cinco. Que son ocho cuarenta y cinco. De Los Ángeles. Nos encontramos con mi amigo. Alex. El genio Lucas. En ochenta estaciones de radio. En Estados Unidos. Y a las diez de la mañana. Tiempo del centro de México. Nos encontramos. Tanto en Facebook. En Gustavo Adolfo. Infante TV. En YouTube. En Gustavo Adolfo. Infante TV. Con mi sitio web. Que los invito a que lo visiten. Ahí encuentran todo. Mis columnas. Mis comentarios. Mis comentarios. Mis programas. Transmisiones en vivo. Todo. Todo lo referente. A este que les habla. Las entrevistas. Que me han hecho. Todo. Gustavo Adolfo. Infante TV. Punto com. No tengo como. Agradecerte a ti. Que amablemente. Estás ahí. Confiando en este. En un servidor. Muy buenas noches. Un beso. Desde el corazón. Muchas gracias.